A mi propio destino, yo le tiendo la mano al amigo, pero al rico jamás me le hundió. Yo nunca tuve el calor de un beso, mis pobres viejos trabajaban tanto que nunca tuvieron tiempo para eso. Y así crecí sin ignorar el llanto, no fui a la escuela, yo aprendí de grande. Para esas cosas no alcanzaba un pobre, las letras no entran cuando se tiene hambre. Ni hay quien te dé la mano si eres pobre, por eso vuelvo a este pueblo viejo, donde la vida me trató tan mal. Esta es mi gente que por nada dejo, aunque volviera yo a sufrir igual. Soy cabal y sincero les digo, he labrado mi propio destino. Yo le tiendo la mano al amigo, pero al rico jamás me le hundió. Cuando la gente pregunta, ¿a quién le dedico mis tiernas canciones? Yo les contesto, yo les contesto que aquella que endulza mi vida con bellas acciones. A la que en buenas o malas me brinda cariño sublime y eterno. A la que vela conmigo, a la que vela conmigo, cuidando la cuna del pequeño enfermo. Para la bella señora, que todas las tardes me espera amorosa. Para la fiel compañera, que quiso el destino que fuera mi esposa. Para la reina de reinas, que está por encima de todas las cosas. Para la madre abnegada, que no cambiaría por mil mariposas. Paso a la reina, señoras galantes, tiernas doncellas y fieles amantes. En este momento, inclinenla frente, porque la señora se encuentra presente. Para la bella señora, que todas las tardes me espera amorosa. Para la madre abnegada, que no cambiaría por mil mariposas. Por mil mariposas, paso a la reina, señoras galantes, tiernas doncellas y fieles amantes. En este momento, inclinenla frente, porque la señora se encuentra presente.